A casi un mes del Día de Muertos ya comenzó la venta de hojaldras en la capital poblana. Comerciantes de pan confían en que sus ventas incrementen hasta 70% durante los días fuertes que son del 28 de octubre al 2 de noviembre. Ya empezamos de hecho a trabajar la hojaldra porque aquí llega mucha gente que viene de fueras y pues se les antoja la hojaldra. Ya desde el mes de septiembre y de fines de septiembre. Este año el precio por hojaldra oscilará entre los 15 y 25 pesos dependiendo el tamaño. Cada pieza de pan sufrirá un alza de al menos 15% en comparación con el costo de 2018. Se incrementó mucho el azúcar, la mantequilla, la materia prima. Está muy alzada. ¿Cuánto subió? Ahorita el bulto de azúcar está en 800, 820. La mantequilla buena está alrededor de 121 kilos. Y es lo que nos está subiendo, la materia. A pesar de que faltan al menos 20 días para la tradicional fiesta del Día de Muertos, ya hay poblanos que esperan con ansias la fecha para saborear su hojaldra favorita. Pues comprar las hojaldritas que son muy ricas como siempre. Las tradicionales, la verdad, es que siempre el pan de muerto tradicional, pero sobre todo la hojaldra tradicional, yo sé que hay diferentes sabores, pero la tradicional definitivamente con un chocolatito bien caliente. Ya todos, yo pienso que todos estamos ya preparados. ¿Desde cuándo compraste? Pues nosotros empezamos a comprar ocho días antes. ¿Por qué? Pues para preparar las velas, las veladoras. Los mercados de la ciudad tampoco se quedan atrás. En canastas ya exhiben el pan tradicional para los festejos de Todos Santos. Ahí la pieza se comercializa en aproximadamente 18 pesos. Para este año, quienes se dedican a la elaboración de pan preven que la hojaldra de agua de azar sea la más solicitada como en años anteriores, seguida de las de nuez, de chispas de chocolate, de canela con nuez y de pasas. Con imágenes de Osvaldo Aguilar para Puebla Noticias, Iris Becerril.